Bueno, me embarga la felicidad y la satisfacción de poder presentar oficialmente en la ciudad de Huaraz en la ciudad de Huaraz el lanzamiento oficial de nuestro movimiento político independiente nacional por acero, el compromiso, reitero, el compromiso con toda la población ancachina de poder trabajar en equipo este es un movimiento de puertas abiertas, no vamos a excluir absolutamente a nadie, a nadie y lo que queremos es armar una plataforma donde podamos trabajar todos en forma horizontal convoco a todas las organizaciones, a todas las personas, a todas las fuerzas nuevas que quieran sumarse a este proyecto bienvenidos, mi corazón está con ustedes, muchas gracias Doctor, la conferencia de prensa mencionó que son gente nueva, gente transparente, nos puede dar más alcance Claro, como ustedes han podido visualizar, nosotros somos gente que nunca participó en la vida política y hemos tomado la decisión de tomar acción, esa acción lo queremos hacer con gente transparente que no esté cuestionada, que no tenga algún tipo de cuestionamiento en el sector público ni privado es la iniciativa de Huarazero, desde ahí se desprende la convocatoria a todos, absolutamente todos a que se sumen y poder trabajar en equipo y lo mejor y lo mejor ¡Gracias!